Hola, buenas. En este vídeo vamos a aprender un poquito a recordar cosas del control postural, que creo que es necesario en estos días en casa recordarlo un poco. Vamos a empezar por el supino, que como sabéis es boca arriba. Lo primero que tendremos que controlar es la cabeza, que la cabeza esté apoyada sobre una almohada, que sea cómoda para los niños. Después tendremos que intentar que el cuerpo esté lo más alineado posible entre las posibilidades de cada uno. La columna tendremos que controlar, que esté controlada, que esté lo más apoyada sobre la superficie. La pelvis es muy importante también tenerla controlada y que esté lo más equilibrada posible. Para ello es muy muy importante que no se os olvide colocar una almohada o un rulo, lo que tengáis en casa, debajo de las piernas. En esta posición estamos guardando a la pelvis, a la zona lumbar para que no haya daño y sobre todo para romper un poquito el patrón espástico que podamos encontrar en nuestros chicos. Para ayudarnos en ese control del tronco, tenemos que ayudarnos de almohadas o de toallas, que os recomiendo que enrolléis toallas y con los rollitos que consigáis os los podáis poner en los laterales del tronco. De esta manera el tronco tendrá un contacto y se mantendrá lo más alineado posible. Miren, ahora vamos a ver el decúbito lateral. En decúbito lateral es muy importante de nuevo comenzar con la posición de la cabeza. La cabeza tendrá que estar lo más alineada posible con el cuerpo, que no esté ni muy metida, ni en una posición de reclinación. Y cuando tenemos en esta posición tenemos que empezar a ver el brazo de abajo. El brazo de abajo, dado las características de nuestros chicos, lo más normal es que esté abajo en una rotación interna y de esta manera estamos comprimiendo todo lo que es la vascularización y los nervios del hombro. Y hay veces hasta que los brazos y las manos se ponen de un color como morado. Por lo tanto tenemos que intentar abrir ese plexo lo máximo que podamos, lo más cercano a los 90 grados. Para ello volveremos a utilizar una toalla o una almohada, lo que cada uno tenga en casa, para colocar ese brazo lo más abierto que podamos. El tronco tiene que estar alineado. Para ello, ¿cómo lo vamos a conseguir? Si, al no tener un control de tronco, la mayoría de nuestros chicos, bien, caerá hacia un lado o hacia otro. Deberíamos equilibrarlo lo máximo posible y si tenéis otra almohada o una superficie contra la que poner, como una pared, pues sería bueno colocar una almohada detrás de su espalda y así el tronco se quedaría lo más equilibrado posible. Este brazo o bien lo dejáis caer sobre la parte anterior o bien a lo largo del cuerpo, lo que resulte más cómodo o lo que a ellos al final sea su posición más cómoda. ¿Qué hacemos con las piernas? Una vez que hemos equilibrado el tronco y la pelvis, tenemos que meter algo entre las piernas para evitar roces entre articulaciones y sobre todo por una cosa muy importante que no se os olvide que es evitar la rotación interna de la cadera de arriba. Si nosotros no ponemos nada entre piernas, esta pierna lo que hará será esto y estaremos forzando una mala posición a la cadera. Si metemos una almohada entre las piernas, en semiflexión las dos piernas, conseguiremos una posición de la cadera mucho más correcta. ¿Qué hacemos con esta almohada? Tendremos que intentar que la almohada sea de unas dimensiones que nunca hagamos esto sobre la pierna, que tampoco sería una posición adecuada. De esta manera tendríamos colocado a nuestro chico en posición de cubito lateral, muy estable y sería bueno que utilizaréis los dos de cubitos laterales. Por último, os quería decir algún dato sobre el de cubito, o sea, sobre el prono. Sabemos que el boca abajo no es una posición muy segura a nivel respiratorio, con lo cual quitando los chicos que tengan una movilidad por sí mismos, yo no os recomiendo que utilicéis el de cubito prono. Si lo vais a usar, siempre que sea de forma activa, es decir, para trabajar con ellos, no como control postural. Si vais a trabajar con ellos en de cubito prono, pues ponéis al chaval sobre la superficie boca abajo, pero retiraríais todo, ¿vale? En principio. Ponéis el de cubito prono, acordaros siempre de posicionar los brazos hacia adelante y la cabeza, si no hubiera control cefálico, la tendréis que ladear para que no haya problemas. Y en esta posición, a ratitos, de forma activa, está bien controlarlos porque podéis movilizar tanto la pelvis, podéis movilizar y estirar la columna, y podéis colocar las piernas en una posición de extensión. Pero vuelvo a repetir que nunca bajo mi punto de vista... Gracias. Gracias.